Sí, actualmente se han dictado normas específicas en cuanto al uso de mascarilla en el Hospital Doctor Peset I y ahora en el Hospital General Universitario. En otros hospitales se está observando el repunte, porque repunte sí que hay, ha sido un verano muy movido y también el COVID-19 nos está mostrando su cara de oscilaciones, de variantes, entonces sí que ha habido un repunte de casos. Y en concreto en el Hospital General ha sido suficiente para tomar la decisión de volver a utilizar mascarillas en las salas de espera, con recomendación de hacerlo también en los centros de salud si hubiera mucha aglomeración de pacientes y por supuesto en aquellos servicios cuyos pacientes requieren un cuidado especial. Pues a fecha de hoy no es obligatorio en todo el hospital, aunque existe una recomendación de hacerlo de forma voluntaria y de forma lógica, sí que es obligatorio en el área de urgencias y en aquellos servicios cuyos pacientes requieran un cuidado especial. Sí, la mascarilla es eficaz, claro que sí, es eficaz, es la tosa porque hace mucho calor y ya estamos un poco hartos, pero bien utilizada, por supuesto, bien utilizada, así que es un mecanismo eficaz para contener la propagación del brote. De momento sí, cada departamento está tomando las decisiones en función de sus cifras, claro. Gracias.